¡Suscríbete al canal! 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 Y un placer que hayas pasado por aquí para que se empiece a conocer ya este proyecto Muchas gracias, estamos para lo que queráis Pues muchas gracias Toño y al resto a los que nos habéis visto Muchísimas gracias por seguirnos, os recordamos que nos podéis seguir Tanto en Twitter como en Twitch, lo tenéis ahí abajo El enlace para seguirnos porque se vendrá más contenido, se vendrán más entrevistas Así que nos vemos el próximo día con el siguiente nombre Que no os lo voy a decir todavía, pero que os va a gustar muchísimo Muchas gracias y hasta la próxima Gracias